La equidad de género se relaciona con garantizar las mismas oportunidades y condiciones a mujeres y hombres. ¡Muy buenos días, pequeños cervatillos y cervatillas! Bienvenidos a mi canal. Hoy en la mañana, escuché mi timbre y yo estaba acá en el computador trabajando, sí, trabajando. Voy a abrir la puerta y veo que hay un pequeño hombre que me trae algo. Yo con una cara diciendo, ¿por qué me traen un regalo a mí? No entendía por qué. Y me entero que es un regalo de la revista Caras. Yo al principio no sabía si se habían equivocado o si derechamente era una broma. Vamos a revisar que hay adentro de esto, yo no tengo idea, así que lo vamos a hacer juntos. Pueden ver acá, me llegó una tarjeta. No, yo creo que no se ve, pero se las voy a leer. Dice, Ripley y Caras se unen a ONU Mujeres Chile en su cruzada internacional. En el marco del Día Internacional por la No Violencia de Género, Ripley regalará miles de poleras con frases alusivas a la campaña. Este 24 de noviembre, desde las 11 am en Ripley, Parque Arauco hasta Botar Stock. Comparte tu foto con la polera en redes sociales con el hashtag Únete y el hashtag por nosotras. Ah, ahora entiendo por qué me mandaron este regalo. Dile no a la violencia contra las mujeres. Dile no a la violencia contra los hombres. Dile no a la violencia. También levantaron una edición de su revista. Aquí está, esta es Diana Boloco. Es una animadora chilena muy carismática, muy querida y muy guapa, por decirlo menos. Y qué más venía esta polera. Ladies first. Idea mía o esta polera tiene como proporciones de mujer.